A partir del lunes, si nada cambia, podrán comprarse en las oficinas de correos los sellos que conmemoran el centenario del Partido Comunista de España. Porque la misma jueza que ordenó la semana pasada paralizar la emisión de ese sello, porque se lo pidió la Asociación Ultraconservadora de Abogados Cristianos, que es que están en todas, esa misma jueza ahora levanta esa suspensión y condena a la Asociación a pagar las costas de todo este proceso lamentable. Enrique Santiago, secretario general del PC, el Partido Comunista de España. Buenas noches. Muy buenas noches. Un placer estar con ustedes. ¿Cómo han vivido todo este episodio? Pues sorprendidos y sumamente contrariados. Sorprendidos porque el Partido Comunista de España es un partido legal. De hecho, creo que podemos afirmar que la legalización del Partido Comunista fue el signo de la llegada de la democracia a nuestro país. Además, en una situación de mucha indefensión, porque la jueza lo que aprobó fue una suspensión cautelar en un procedimiento de medidas urgentes, sin atender, sin escuchar alegaciones de la otra parte. Es un procedimiento absolutamente excepcional. Vamos, creo que no procede en absoluto. Y ni siquiera se justificó en su momento cuál era el derecho afectado en caso de que se hubiera puesto en circulación el pasado día 14 el sello, como estaba previsto, ni qué daño se pretendía evitar con esta prohibición. De igual manera, hoy se ha emitido el auto que ha recogido todas las alegaciones que presentó los servicios jurídicos de correo. Se levanta esta suspensión de la emisión, pero tampoco se da mayor argumento. Simplemente, lo único que se argumenta es que ha acreditado por las alegaciones de correos que el procedimiento que se siguió fue el procedimiento legalmente previsto y que cualquier institución puede instar ante correos para pedir la emisión de un sello conmemorativo. Con lo cual, todavía más sorpresa que en su momento se prohibiera sin ni siquiera escuchar para poder haber evitado el daño que se ha causado. Yo creo que ha sido una agresión, una ofensa tremenda y una agresión a la militancia del Partido Comunista de España, a la que tanto luchó por la democracia. Y esto ha sonado demasiado a una prohibición cautelar de la democracia en nuestro país, una suspensión cautelar de la democracia en nuestro país. Bien está lo que bien acaba, pero desde luego el daño causado ha sido un daño evidente. En cualquier caso, señor Santiago, esto es lo que se conoce como un efecto estrésante, porque el sello se ha agotado ya en la web de correos. Bueno, el sello no sé exactamente si se ha agotado. Se ha agotado, me dicen, esta tarde en la compra web. Realmente el sello nos va a poner en circulación en estancos y en fin de correos hasta el próximo lunes, porque hoy ya cuando se ha convertido el auto era imposible. Pero francamente, dar la sensación, emitir una imagen al país, un mensaje al país, de que hay ni siquiera tentaciones, sospechas de que se puede suspender un documento conmemorativo del centenario de la asistencia del Partido Comunista de España, causa un daño político. Habrá muchísima gente que no haya vivido la transición en primera persona y que se alarme y que piense que nuestro partido es un partido que ha hecho algo mal o que debe estar o que no tiene derecho a ser un partido democrático. O sea, el trato que se ha dado al Partido Comunista de España, yo creo que ha sido un trato inaceptable para una fuerza política que ha luchado tantísimo para la democracia y sobre todo porque es que en el auto de suspensión ni ahora, en el que se levanta la suspensión, se ha llegado a argumentar en ningún momento cuál era ese daño que a la sociedad le causaba la emisión de un sello conmemorativo del Partido Comunista de España. Cuando hay antecedentes, se emitieron antes en mis sellos del centenario, por ejemplo, las cuentas de socialistas de España o de la Unión General de Trabajadores. Es algo realmente incomprensible que pone de manifiesto esta tremenda ofensiva ideológica de los sectores conservadores de negar la realidad. La realidad evidente es que en este país hay democracia porque la izquierda ha luchado por ella y que los mismos que o mantuvieron la dictadura o no hicieron nada para acabar con ella se rasguen las vestiduras y soliciten la suspensión cautelar del sello y que lo apruebe un tribunal es, francamente, a mí me parece muy doloroso y no habla bien del estado de nuestra democracia, francamente.